Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy me faltó la cámara, Agorafa, así que vamos a hacer algo medio cortito. Vamos a hablar de los cactus. No sé si se ven allí, si se ven claros. Vamos a hablar de sus sustratos, vamos a hablar de su riego, vamos a hablar de su exposición solar, vamos a hablar de que vienen de suelos áridos, secos, vienen del desierto, muchos, la mayoría son de México. En su lugar natural no tienen problemas ningunos, o sea, se desarrollan en tamaños enormes, gigantes. Ahora cuando los empezaron a exportar y a producirlos en lugares donde no hay la temperatura ni es su hábitat, tuvieron que empezar a mejorar ciertas cosas y a tratar de jugar con los sustratos. Hay gente que piensa que porque vienen de México, porque vienen del desierto, la tierra tiene que ser seca, arcillosa. No, no es así. No por ser cactus no significa que no le gusta alimentarse y estar en un buen sustrato. Tampoco es que nos vamos a enloquecer y a gastar sustratos que nos sale más caro que tener el cactus, pero sí podemos hacer con cosas que tenemos en casa, como el mantillo de la acacia es muy bueno, la cascarilla de arroz. Si no tenés acceso a la cascarilla de arroz, el alpiste también sirve. Los riegos. Los riegos, como hablamos en el video anterior, son cuando el sustrato está totalmente seco. Es más fácil manejar un cactus que tiene falta de agua, que lo va a mostrar porque se va a encoger y se va a arrugar y con ponerle agua lo solucionamos a que nos pasemos de agua y la pudrición no se para. Quiero mostrarles que, como yo dije, empecé hace un año y medio y quiero mostrarles macetas que las compré chicas en una maceta de ocho y quiero que vean el tamaño que tienen hoy. Bueno, no me deja dar vuelta la cámara. Vamos a empezar con una opuntia. Este era el tamaño que compré el año pasado, hace un año y medio, maceta de ocho y quiero que vean... No sé si se ve. Espero que se haya visto, lo voy a comprobar después. Les voy a mostrar cómo se hace, cómo se reproducen. ¿Ven estas cosas chiquitas que tienen acá? Son minis opuntias. Se giran, no se deben de arrancar porque si perdemos la parte donde van a enraizar ya no nos sirve. Se van girando y se sueltan solas. Eso sí, no pinchan, pero se te llenan los dedos de una pelusa que es molesta. Si crees, podés usar guantes. Yo no los uso, pero ya estoy acostumbrada. Después te voy a mostrar este. Así lo compré. Este es hijo del que compré. Y así está la mamá o el papá, como le quieran decir. Este crece más lento, pero no tanto. Después te voy a mostrar este, que es hijo. Y así lo compré en maceta de ocho. Quiero agarrarlo bien porque pesa. Y es como un árbol. La mamá. Bueno, tenemos la cola de mono. Lo cual la cola de mono, si la acariciamos, para donde van sus espinas, que todavía no forma espinas porque es joven, no pincha. Ahora, si vamos hacia atrás, no la vamos a pasar bien. Las espinas grandes las forma recién cuando ya es maduro, grande. Después vamos a hablar de... Necesita sustrato suelto. Que drene. Que se le pueda ir el agua. Si nosotros en nuestro lugar tenemos un sustrato, vamos a usar lo que tengamos cerca, ¿verdad? Lo que podemos conseguir. Si nosotros lo que tenemos cerca es un sustrato complicado, pongámosle piedritas en la parte de abajo. Antes de empezar a ponerle el sustrato, le ponemos piedras que va a facilitar el drenaje. Y cuando cae el agua y arrastra la tierra, no va a tapar los agujeros de la maceta. Eso es importante también. Una cosa que quiero hablar del video anterior, que hablé de la pruina, y dije no regar con manguera. Vamos a corregir. Hay mucha gente que le ve ese polvo a la suculenta. Perdón que no tiene nada que ver con esto. Y limpia con un trapito y le quita la pruina. Es algo natural de la planta, lo cual no hay que quitárselo. Pero no porque reguemos así se va a salir. Quise explicarlo bien y al final me enredé sola. No hay que quitarle la pruina. Ni pensando que es un polvo, ni pensando que es nada. Otra cosa, para los cactus, cuando se usan fertilizantes o cuando se usan cosas para las plagas. El aceite de neem. Mancha las hojas de la suculenta y esa mancha no se va. Ténganlo en cuenta. Fertilizantes, yo no uso fertilizantes. Ningún tipo de fertilizantes. Los hijos que he hecho de lo que he llegado a obtener, se le cambia su tierra una vez al año. Se ponen una maceta más grande porque ellos lo piden. Ellos lo piden. Acá les muestro este. Él ya dentro de poquito va a tener que salir de esa maceta. Cuando ellos empiezan a rodear y ya los vemos que son más grandes, hay que darles más espacio para que ellos crezcan más. Los cactus son enormes. Si los mantenemos en una maceta pequeña, van a ser pequeños, no van a crecer más que eso. Ahora, si les damos la oportunidad y les damos una maceta más grande, él se va a desarrollar. Cuando vamos a trasplantar, que sacamos, tenemos que ver mucho el tema de la raíz. Si mi cactus tiene una raíz pequeña, no necesita una maceta enorme. Va a tardar mucho en hacer colonia en toda esa maceta y se va a estresar y la va a pasar mal. Y el agua que nosotros le echemos lo va a pudrir porque es mucha cantidad para una pequeña raíz. Tenemos que observar eso. Las raíces grandes necesitan espacios grandes. Ahí no tenemos problema, pero tenemos que verificar el tema de la raíz. Después tenemos este que ya está entrando en flor. Es una cosa bellísima. Que lo que compré fue uno de estos. Y así está. Este que les estoy mostrando ya va a florecer. Eso que le sale acá arriba va a dar flor. Tiene una flor espectacular. Tema de las flores. Si tenemos que averiguar cuando vamos a un vivero. Y preguntar si el cactus que vamos a comprar es producido de semillas o de esqueje. No es lo mismo un esqueje que una semilla. Estas que están acá. Rojas. Vamos a sacarla. Vamos a sacarle una. Vieron que sale fácil. Estas parece un chile. Son semillas. Trae aproximadamente unas 5 o 6 semillas. No más que eso. Algunas menos. Son chiquititas, negras. Pero son diminutas. Tardan alrededor de 2 meses y medio. En recién. Como en ir creciendo. Y hay que cuidarlas mucho. Para el que le interese. Y pregunte. Conozco el proceso. Para poder explicarlo bien. No vamos a reparar en eso. Que no vamos a hablar de eso. Pero. Ya sabemos que esa es la semilla. Que hay muchos cactus que nos dan semillas. Después de la flor. Nos da el fruto. Eso se come también. Es comestible. Bueno. Me fui. Si nosotros. Germinamos esas semillas. Y nos crecen los cactus. Va a tardar años en florecer. Conozco mucha gente que me dice. Tengo un cactus y hace 3 años y no florece. Totalmente es de semilla. Cuando hablamos de esqueje. Que es un esqueje. Les voy a mostrar lo que es un esqueje. Vamos a caminar por acá. Y les vamos a mostrar lo que es un esqueje. Acá ya tengo plantado. Todos ellos son hijitos. Hijitos. Miren acá para que vean que funciona. Es quejes. Vamos a ver. A ver. A ver. Acá. Vamos a hacerlo con este que es más fácil. Y vamos a ir para el otro lado porque me da el sol y es imposible. A ver Titán. Tengo a Titán haciéndome compañía. Acá está Titán. Bueno. Esto es un esqueje. Que le acabamos de sacar a la plantita. Que como ven ahí abajo ya tiene raíz. Ellas van creciendo. Van generando su raíz. Y esta está pronta para ir a ese semillero. Para que vaya creciendo. Que en ese espacio pequeño que hay. Puede estar tranquilamente mucho tiempo. Y cuando ya sus raíces crecen. Y están grandes. Y hay que trasplantarlas. Ahí la cambiamos a una maceta. De ocho. Y ahí esperamos. Cuando tenga el tamaño adecuado. Lo iremos cambiando de maceta. El esqueje. Si va a florecer. Y va a florecer. Si nosotros le damos. Todas las condiciones. Tiene que tener. Sol. El sol les tiene que dar. Son cactus. Aman el sol. Después tenemos un montón de suculentas. Que también nos muestra. Que les gusta el sol. Cuando las puntas se ponen de color. Significa que. Quedan espectaculares en el sol. Bueno. No nos mariemos. Después tenemos un cactus. Que si está en la familia del cactus. Que no necesariamente es como todos. Pero vamos a mostrarla. Vamos a mostrarla. Que es. A mi me encanta. Que es la Schumbergera. En muchos lados. Conocida como. Árbol de Navidad. Me encanta. Árbol de Navidad. Cangreja. Bueno. Como quieran. Esperen que voy a acomodarla. Porque pesa. Ahí está. Por acá salen los botoncitos. Esa va a ser una flor. Está llena de botoncitos. Bueno. La Schumbergera. No le gusta el sol. Que no guste el sol. No significa que no le guste la luz. Hay gente que piensa. Que porque. No me gusta. No le gusta el sol. Voy al lugar más oscuro que tengo. Y ahí la coloco. La pobre. Se desespera. Se va a etiolar. Etiolar es cuando la. Se empiezan a estirar. Porque están buscando la luz. No. Sol directo. No significa oscuridad total. A ella. Le encanta la luz. Entonces. En la mañana. Toda la luz. Que viene desde enfrente. La ilumina toda la mañana. Le da ese solcito de la mañana. Y cuando el sol da la vuelta. Que es el sol más. Más fuerte. El de la tarde. No le da. Entonces está en un lugar. Donde le gusta estar. Y así es como nos regala. Estas hermosas flores. Que les voy a mostrar cuando abran. Porque ahora no las tienen. Bueno. Más o menos ahí. Un poco explicado el tema de los cactus. Ser cactus. No significa que me pongas barro duro. Ser cactus no significa que me tengas. Y te olvides de que existo. Aman los trasplantes. Una vez al año. Trasplante total. Le sacamos todo el sustrato. Le buscamos una maceta. Un poquito más grande. Un error ese también. Que lo vamos a ver. Con alguna suculenta. Que he visto gente hacer esto. Tenemos. Vamos a ver. Tenemos. Bueno. Te agarro a vos. Tenemos esta. ¿Verdad? Ahí se ve bien. No la puedo poner en una maceta. Cinco veces más grande que ella. Porque se va a estresar. Se va a morir. Porque es mucha cantidad de lugar. Para que ella en poco tiempo. Lo pueda llenar. Entonces. ¿Cómo sé cuando tengo que trasplantar? Cuando ya paso el nivel de la matera. Por ejemplo. Acá tenemos una enium. Que ya. Dentro de poco. Lo vamos a tener que cambiar. Quiero que se vea bien. ¿Lo ven? Ella rodea. Toda la matera. Significa que me está diciendo. Ya. Cámbiame. De lugar. Quiero crecer. Quiero ser más grande. Y el lugar que me estás dando. Me quedó chico. Así. De a poquito. Los vamos cambiando. No pongo una. Una chiquita. En. En. En un lugar. Gigantesco. Como para que se. No. No está bueno. No le hace bien. Eh. Y bueno. Por ahora. Cortamos ahí. Para no. No aburrir tampoco. Tan extenso. Y. Y en la tarde. Quizás. O algo. Subamos un video nuevo. Hablando de alguna otra cosa. Estaría bueno también. Que me hagan preguntas. Para saber. O que me digan. Qué es lo que más les interesa saber. Para esplayarme más en eso. En la necesidad que tienen. De ahora. Me compré esta. Y. Qué hago. Que muchas veces nos pasó. A mí me pasaba al principio. Y ahora. Cómo se maneja. Bueno. Sí. Se maneja. Quiero mostrarles. El tamaño. De esto. Que está enorme. Que crece mucho más que eso. Mucho más que eso. Se tupe de bracitos por todos lados. Y. Se es gigante. Y ahí. Se vio uno de los cactus. No sé si se vio. Me voy a fijar después. Que tiene tajeada una parte. Que. Les voy a explicar. En otro video. Por qué. Se pueden salvar cactus también. Algo más para decir. No. Nos vemos. En otro video. Y bueno. Ven como ahora. Ya por lo menos. Estoy más sueltita. Y. Me falta la camarógrafa. Que está en la escuela. Pero bueno. En el de la tarde. Ahí va a estar la gordita. Bueno. Me despido. Y. Gracias. Activen la campanita. Suscríbanse. No cuesta nada. Si llegaron a ver hasta el final del video. Apreten. No les cobran por suscribirse. Suscríbanse. Y me están ayudando a mí. A crecer. Y a que todos. Crezcamos juntos. Y sea más gente. La que empieza a preguntar cosas. Ok. Bueno. Me despido. Con mis cactus hermosos. Y nos vemos en otro video. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.